¡Suscríbete! 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 ¡ ¡Vai Marco! ¡Suscríbete! ¡Cuál es el cuadro de la ciudad! ¡Aplausos! ¡Oye! ¡Aplausos! Luz ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Bravo, Marco! ¡Bravo, Marco! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Atrega Centro, per giudizio! Ricordiamo che stiamo a direggere qui i Lype e non è Lype quindi vince per massimilità a redura